Pues muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a una emisión más de programa ANAFINET con la representación del Estado de México. Saludo cordialmente a nuestro representante, quien es el licenciado Mayer Levy Dayan, que ya estuvo hace unos minutos con nosotros saludándonos. Y doy la cordial bienvenida en esta ocasión a un joven que nos acompaña, quien es recién egresado de la carrera de licenciatura de contabilidad pública. Él está en proceso de titulación, estudió en la Universidad Mexicana, Unimex, y actualmente él se encuentra laborando para Grupo Constante, que es una empresa dedicada a servicios y desarrollos tecnológicos. Doy la cordial bienvenida a José José Liévano Andrade, a este foro, quien nos compartirá el tema de interés compuesto. Bienvenido, estimado José. Y cedemos con gusto también los micrófonos a nuestro vicepresidente, al contador Octavio Ávila Chaurán. Adelante, Octavio. Muchas gracias, Santa. Muy buenos días a todos. En este viernesito ya, último viernes de noviembre, ya empieza a sentirse el ambiente navideño. Así es que, pues, a cerrar el año con todas las ganas, con todo el entusiasmo. Y, pues, agradecerles que nos estén acompañando aquí en esta hora de anafinete Estado de México, y al cual tengo hoy el gusto de compartir con todos ustedes la presencia de Josué, este buen amigo del Estado de México, quien, pues, hará su debut aquí en la, en el aula virtual, pues, un tema muy interesante, como es el, el interés compuesto, que, pues, también son temas que nos atañen a los contadores, y como bien saben, aquí en el aula, pues, ahora sí que lo que prevalece es lo fiscal, pero también hay temas que debemos de, de volver a retomar, a retomar, y, pues, agradecerle mucho a, 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 a Josué, que, Josué, perdón, que nos acompañe, este, con este tema, y te agradezco mucho tu presencia, estimado amigo, sé que lo harás muy bien, le estás poniendo mucho entusiasmo a tu preparación del tema, le echaste muchas ganas, el entusiasmo que trae, es muy grande, segurísimo es todo, que lo vas a hacer muy bien, y aquí estoy acompañándote, y, pues, aquí, mira, todos tus padrinos que tienes ya, en el aula virtual, y que este sea el primero de muchos programas en el cual nos estés acompañando, estimado, Josué, adelante, te cedo los micrófonos, y me vas a comentar, te perdón, antes de que lo toques, conforme vaya a tu exposición, me vas comentando que le cambie de lámina, y yo lo voy haciendo desde acá, desde mi computadora, para irte apoyando en tu exposición, bienvenido, y éxito, amigo, Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, estamos aquí con las prisas, llegando, porque nos tocó un tráfico muy pesado, pero, gracias a Dios, ya estamos aquí, y, pues, vamos a comenzar con esta charla, con este pequeño tema, que seguramente va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, es algo sumamente sencillo, pero vamos a tocar unos puntos muy claves. Agradezco a todos, a todo el auditorio que está aquí, muy buenos días, y, pues, vamos a comenzar con esta práctica, para no dar más preámbulo a la presentación que ya nos hizo nuestro buen, querido amigo Octavio Ávila. Como ven, el tema es algo relacionado con las finanzas, pero vamos a ver que también las finanzas es parte importante sobre que debemos de llevar en nuestra contabilidad. Como dice la primera lámina, es un interés compuesto, y vamos a partir de ahí con la contabilidad y su relación con otras disciplinas. Como vemos, hay un pequeño esquemita que pude realizar en el DILA, pues vemos que la contabilidad engloba y se relaciona con muchas materias que podemos ver ahí que son matemáticas, derecho mercantil, el derecho laboral, derecho tributario, la economía, finanzas, informática y estadística. Aquí podemos notar que, bueno, ahorita nos vamos a englobar parte de lo que es finanzas. Por favor, conta Octavio si me puede hacer favor de pasar a la siguiente lámina. Voy a estar al pendiente de todo el aula virtual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues vamos a hacer todo lo posible para resolver sus dudas sobre este tema. Sí, vamos a partir por un marco histórico, un marco teórico sobre conceptos de contabilidad y finanzas. Recordemos que en la historia la contabilidad no se llevaba a grandes rasgos como lo llevamos ahora, porque anteriormente, si todos recordamos, parte de la historia se hacía con el trueque. Si quería la gente algo, pues bueno, lo cambiaba por algo que necesitara la otra persona, a beneficio de la persona propia. Entonces, desde ahí parte este hermoso escenario de lo que es la contabilidad, con su relación hacia las otras ciencias, otras disciplinas. Vamos a ver un concepto que ya todos manejamos, que es la contabilidad. Ahí vemos que es una disciplina que analiza y proporciona toda la información financiera en torno a las decisiones económicas de un proyecto o una institución. Es decir, la contabilidad establece el estado contable o financiero de una empresa para la toma de decisiones de accionistas, inversionistas, acreedores y otros. Bien dice el concepto que se relaciona tanto decisiones económicas para obtener un desarrollo financiero. En este desarrollo financiero nos va a servir para poder tomar decisiones a futuro sobre lo que queremos llevar en nuestra empresa. Las finanzas nos ayudan para poder establecer un riesgo o un proyecto de inversión a largo plazo para que nuestra empresa pueda salir adelante. No solamente en una persona moral, sino que también para una persona física que tiene alguna pequeña empresa o se relaciona a sí mismo por él solo servicios profesionales. Entonces, al momento de que se vea afectado, puede solicitar esta parte de una inversión y proyectarlo a futuro si va a recibir, si va a obtener algún financiamiento más largo. No sé si tienen alguna duda, si no pasamos al siguiente concepto. Creo que estamos muy atentos, ¿verdad? Parte de lo que es las finanzas, por favor, contador Octavio, si me puede regresar nuevamente a la diapositiva anterior. Ok, perfecto, muchas gracias. Finanzas se refiere a la obligación que un sujeto asume para responder de la obligación de otra persona con un lenguaje cotidiano. Las finanzas hacen referencia al estudio de la circulación del dinero entre los individuos y la empresa. Podemos ver que las finanzas prácticamente se reflejan o prácticamente van a trabajar con el círculo del dinero. Bien lo dice aquí en el concepto, referencia al estudio de la circulación del dinero. Vemos que una empresa se relaciona cuando hay una fusión o hay una junta de socios para levantar, para establecer sus proyectos y así levantar una empresa. Sabemos que cada socio hace una aportación, ya sea en dinero, sea en especie, sea en servicio o como lo vayan estipulando en su acta constitutiva. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, este movimiento del dinero lo vamos a ver reflejado si todos los accionistas o todos los socios hacen una aportación de valor nominal, que es el dinero y así ese dinero se pasa a nuestra manera de contabilizar a el capital social. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Si tienen alguna duda, pues aquí estamos con mucho gusto y vamos a estar respondiendo las dudas que se tengan. Ok, aquí en esta lámina podemos presentar tres situaciones que se engloban. La primera vemos que es una junta o una relación de personas que podemos ver en ese primer dibujo que es una junta de socios con el contador para analizar la situación financiera de la empresa y presentar un proyecto financiero. Vemos más abajo, es un ejemplo que la empresa presenta una situación económica muchas pérdidas, ¿sí? ¿Qué nos está indicando esto? Que al momento de que en los socios, al momento de tener los papeles financieros que el contador establece o que entrega mensualmente para llevar un control nos está reflejando que la empresa tiene muchos problemas económicos está teniendo pérdidas quizás la empresa está en un sistema de endeudamiento muy alto no lo puede llevar a cabo no puede completar ese sistema de endeudamiento que tiene y entonces la empresa toma una, los socios toman una decisión en la cual es solicitar un préstamo bancario para levantar la empresa bien recordemos que puede ser es una alternativa que se tiene toda la empresa que tenemos tanto personas morales como personas físicas el ir a solicitar a las instituciones bancarias un préstamo con el fin de que nosotros podamos salir adelante y mantener a la empresa en un buen funcionamiento pero ojo recordemos que cuando solicitamos un un préstamo bancario tenemos entendido que los sistemas bancarios manejan unas tasas de interés y es ahí donde vamos a entrar ahorita a lo que viene siendo el concepto del interés compuesto recordemos que las instituciones bancarias por lo regular nunca pierden al contrario ellos buscan mantener una ganancia al realizar ese préstamo a una empresa o a una persona física no sé si tienen alguna alguna duda algún comentario estamos aquí dispuestos para poder perdón yo pensé que íbamos a quedar los dos bien aquí en la pantalla para hacerte un comentario ya te interrumpí disculpame no es que nada es nada más cuando somos dos moderadores ¿verdad? quedamos los dos en la pantalla si no se ha ido Mayer a ver si ojalá pueda entrar como moderador y ahí comentamos los dos nada más fíjate que muy interesante lo que estás comentando en cuanto a la toma de decisiones para pedir préstamos ahorita afortunadamente los bancos hay mucha apertura en cuanto al otorgamiento de crédito inclusive dependiendo del movimiento de tu cuenta de banco pues ya te tienen preautorizado un crédito y que se facilita mucho la obtención de él en cuanto a la tramitología por el historial que trae en sus movimientos de cuenta de banco pero es muy importante pues que hagan lo que está comentando yo a establecer un análisis de veras a fondo de si realmente vas a requerir el préstamo por la situación financiera de tu empresa vos vas a aprovechar ahora si la oportunidad que te está dando el banco de tomar un crédito y que le vas a dar pues muchas gracias al empresario no le da el uso que se requiere para hacerlo dentro de la misma actividad de la empresa pero viéndolo desde el punto de vista sano como lo estás poniendo Joshua pues es muy importante hacer ese análisis porque lleva un un costo financiero que ya nos explicará pero es muy importante pues esta toma de decisión en cuanto a si tomas un crédito o no lo tomas y más pues les comento por la apertura que hay ahorita en los bancos o llamarlo de alguna forma la facilidad para estar otorgando préstamo ahorita al sistema financiero de un de prestar de un perdón Joshua a ver si pudieras entrar también como moderador si no se ha ido Mayer para estar aquí los dos comentando gracias lo que nos dice nuestro buen contador Octavio si vamos a debemos de tener mucho cuidado si nos conviene o no nos conviene solicitar ese préstamo bancario ahorita todas las instituciones bancarias están dando una facilidad enorme para poder otorgar créditos mediante a nuestro sistema financiero que maneje la empresa pero ojo ahorita lo que viene siendo en este año 2016 y lo que viene del año 2017 pues bueno vamos van a estar siendo más fáciles conseguir esos esos préstamos pero recordemos que nuestra nuestra moneda lo que viene siendo el efecto del dólar nos puede pegar mucho por ahí entonces si vayamos a tener un poco con cuidado primeramente hacer un buen análisis financiero y con eso tomar la buena decisión si conviene o no conviene el pedir un préstamo bancario pasamos a la siguiente lámina si hay alguna duda con gusto estamos aquí checando ok entramos aquí compañeros ya al momento de mencionar un préstamo bancario vamos a mencionar que los préstamos bancarios en su mayoría se menciona que llevan un interés compuesto el interés compuesto compañeros va muy ligado con lo que viene siendo el interés simple pero el interés simple no se ve no es muy usado en este tiempo sino que utilizan más el interés compuesto ojo el interés compuesto nos define que representa el costo del dinero o beneficio costo del dinero beneficio o utilidad de un capital inicial o principal a una tasa de interés durante un periodo en el cual los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran sino que se reinvierten o añaden al capital inicial es decir se capitalizan originando un capital final que nos habla de esto de una reinversión que podemos hacer actualmente la mayoría de las de las empresas manejan una cuenta de cheques para realizar sus pagos para recibir también sus ingresos y hacer la salida del dinero pero muchas muchas de las instituciones bancarias nos dan una oportunidad del dinero que tú tengas mandarlo a una reinversión recordemos que cada banco va a otorgar un interés de ganancia hacia lo que hayamos reinvertido no lo podemos decidir nosotros que merece el 10 20 30 40 el 50 de lo invertido no las instituciones bancarias manejan un modelo de interés para beneficiarse aún más el banco y que tu inversión lo que tú decidas reinvertir pues bueno tengas una ganancia mínima sobre esa reinversión no sé si tienen alguna duda con la definición del interés compuesto si estamos todos de acuerdo pues pasamos a la siguiente a la siguiente lámina ok aquí tenemos un ejemplo que puede ser muy muy sencillo pero que nos pueden abrir la expectativa de cómo se lleva a cabo una una reinversión dentro de nuestras cuentas el ejemplo nos hace saber que el monto final dice saber el monto final de un depósito inicial de mil pesos a cinco años con una con un interés compuesto del 10% vemos aquí hay una hay una pequeña tablita que de manera muy sencilla pues todos calculamos el 10% sobre la inversión sobre el depósito y ahí tenemos que vemos que el valor actual de nuestro dinero es de mil pesos ese es nuestro valor actual pero no sabemos cuál vaya a ser el valor final durante ese año entonces donde viene el interés pues es un ejemplo muy sencillo que si multiplicamos los mil pesos por el 10% nos da 100 entonces tenemos que en ese valor actual el saldo final es de 1100 pesos ahora continuamos al año 1 quiere decir que ya mi inversión obtuvo una ganancia de 100 pesos entonces esa ganancia esa ganancia final que se tiene de 1100 pesos son nuevamente reinvertido es nuevamente reinvertido esos 1100 pesos y se vuelve a calcular otro 10% de lo ya reinvertido acuérdense que ya no son 1000 pesos ya son 1100 entonces al momento de hacer la operación de los 1100 por el 10% nos están dando 110 pesos más entonces vemos que nuestro saldo final se ve reflejado que tenemos 1210 pesos en el año 1 podemos ver ahí toda la tabla una tabla muy sencilla y ya para concluir esta parte del ejemplo en el año 5 nuestra inversión obtuvo una ganancia de 1610 con 51 centavos si entonces vamos viendo compañeros que esta este 10% que está otorgando el banco en este ejemplo pues es un 10% anual si por eso lo está manejando durante un año que es el 10% anual entonces a grandes rasgos nos nos podemos podemos entablar que que el banco siempre nos va a establecer un interés anual no un interés mensual sino que no vamos a tener mucha ganancia es por eso que el invertir o el solicitar un préstamo pues nos puede tanto beneficiar pero también nos puede perjudicar a largo plazo no sé si hay alguna duda con con todo este auditorio que que está aquí presente si no hay alguna alguna duda bueno pasamos a a la siguiente lámina ok recordemos que al analizar una una inversión entre las cuentas bancarias que tenga una empresa ya es política de la institución el otorgar el margen de interés a favor del depósito realizado que vamos a que vamos a ver aquí como 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 registramos manera contable esta 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 inversión que nosotros podamos hacer no lo no lo puse en una lámina pero lo voy a mencionar si nosotros hacemos una una inversión o una o reinvertimos pues vamos a a registrarlo de manera contable en nuestro en nuestra perdón en nuestra contabilidad diaria el día en que se realizó la inversión pues vamos a cargarlo esto a un fondo de inversión por el por el total que hayamos hecho y lo vamos a a abonar a bancos ojo esta estas reinversiones que que se hacen es dentro de la misma cuenta bancaria que se tiene la empresa estamos de acuerdo o que realicemos un 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 dinero perdón que realicemos una salida del dinero de la cuenta bancaria madre que que podamos tener y mandarlo a otra institución bancaria en la cual nos otorgue un margen de ganancia un interés un poco más alto que el banco este el banco principal que tengamos esté dándonos esa ganancia si lo tenemos que registrar contablemente para que podamos tener una buena conciliación bancaria recordemos que cada mes tenemos que realizar una conciliación bancaria sobre los cheques que ya sean cobrados los cheques que están en tránsito pero también tenemos que conciliar lo que mandemos a una reinversión si no hay alguna duda bueno vamos a pasar al siguiente punto que es para realizar el cálculo de interés compuesto se aplican dos fórmulas que tenemos ahí una de esas de esas fórmulas en la lámina anterior el interés compuesto se resume con un valor final que es igual al valor actual por la constante que es uno más la tasa de interés elevado al tiempo al número de años o el número de meses que se esté reflejando y otra fórmula que se ocupa es saber el total de intereses o el total del interés que nos esté generando esto y la fórmula es el total de interés es igual al valor actual por la constante que es uno más el interés elevado al tiempo a n años menos la constante entonces vamos a aplicar esta pequeña fórmula aplicando estas fórmulas en un pequeño ejemplo que pueden ver ahí en la lámina donde nos dice determinar los intereses y el capital final producido por una inversión de 50 mil pesos al al 15% de interés durante un año entonces vemos ahí que el valor actual son los 50 mil pesos el interés que es el 15% el número o el tiempo que es reflejado lo vemos ahí que es a un año pero desconocemos los intereses y desconocemos el valor final pues para calcular este interés pues vamos a aplicar la fórmula principal del total de interés y como vimos en la lámina pasada la fórmula del interés total es el valor actual que tenemos que son los 50 mil pesos multiplicado por la constante que es 1 más el 15% elevado a n recordemos que son parte matemáticas financieras y todo número elevado a la potencia 1 pues sigue siendo el mismo valor en esta fórmula le vamos a restar la misma constante que es un valor ya designado que es menos 1 entonces al realizar la operación pues el total de interés son 7500 para obtener el valor final de de este de esta inversión que nosotros realizamos pues solamente nos cabe sumar el total de interés más la inversión que hicimos y ahí podemos ver que el valor final durante ese año va a ser de 57500 obtuvimos una ganancia al año si claro que si tuvimos una ganancia de 7500 pesos pero vemos la magnitud que fue una inversión de 50 mil pesos compañeros veamos que este es un ejemplo pero ya en nuestra vida diaria en el momento que la empresa decida invertir o decida obtener un préstamo que ahorita vamos a ver cómo calcular los intereses mediante un préstamo pues bueno este es un ejemplo para saber la inversión si si tenemos una empresa que está favorable que tiene utilidad y llega a la toma de decisión de poder invertir parte de este de este capital o de esta utilidad que tiene la empresa para obtener un margen de ganancia pues bueno tenemos que ir a nuestra institución bancaria a reinvertirlo pero sin antes ver cuál es el interés de ganancia que el banco nos va a dar anualmente durante n periodo que es el n periodo durante el tiempo que nosotros vayamos teniendo ahí la la inversión en nuestro banco no sé si tienen alguna alguna duda compañeros todo marcha bien quisiera dar un punto o una observación pues adelante lo puede hacer aquí nuestro buen contador Octavio Ávila no sé si todo marcha bien por ahí ok pues vemos que todo todo está marchando marchando bien si no si no hay alguna duda bueno vamos a pasar a nuestra siguiente nuestra siguiente lámina ok aquí nuestro contador Octavio Ávila no sé adelante pues vamos a a continuar ok por ahí creo que se nos se nos movió un poco la la lámina se ve así como todo doble no sé si la pudiese regresar un poco contador y este volverla si no vamos ahorita a a a a a entenderlo de manera este ejemplo número 3 bueno en esta lámina que hubo un un error no todo todo lo que es la tecnología no podemos estar confiándonos mucho vamos a esperar un poquito quiero saludar a todos en esta en esta aula muchas gracias por su por su atención muchas gracias por el tiempo que que se están dando para para poder recibir este este pequeño tema es un pequeño tema muy resumido muy totalmente muy muy resumido está a a grandes rasgos totalmente resumido este este tema porque las finanzas abarcan todo un mundo es un mundo y pues no se puede llevar a cabo todos los temas de de finanzas porque pues bueno nos nos llevaríamos muchísimo muchísimo tiempo en en aplicar o en llevar esto de la de lo que es las finanzas las finanzas nos ayudan muchísimo nos ayudan mucho a a poder calcular un riesgo envial un riesgo que se tenga a a valor a valor este a valor futuro como lo dice el interés compuesto en una de las de de los dibujitos que puse por ahí que nos ayuda a tomar una una decisión no podemos ver todavía la la lámina por aquí nuestro buen contador y amigo octavio está por ahí subiendo la 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 Si alguien aquí en el chat tiene alguna duda, algún comentario que quieran mencionar, pues esto es muy bien recibido porque de los comentarios también aprendemos. De los comentarios nos fortalecemos a nuestra plática. Estamos todos de acuerdo. Vamos aquí a seguir esperando un poquito. Estos términos financieros, pues quizás no los vemos a menudo nosotros porque pues estamos en nuestra relación es el llevar toda la contabilidad de la empresa, el manejar los números, pero también nos puede servir nosotros. Nosotros como contadores podemos hacer un proyecto a largo plazo, un proyecto de inversión empresarial. Si nos conviene o no nos conviene poder que la empresa maneje una inversión, si la empresa se va a mantener a tantos años fuerte o va a ser una empresa ya débil, todo. Por otro lado, chequemos también que nuestros estados financieros, pues debemos tener qué tan endeudada está la empresa o cuál no está tan endeudada nuestra empresa para poder sacarla adelante. Esto es un mundo, es bonito, las finanzas nos abren un panorama más exacto para lo que queremos proyectar a futuro. Creo que no se deja por ahí esta laminita, no nos está haciendo la mala jugada, ¿verdad? Vamos a seguir esperando un poquitito para ver si logra subirse esta laminita. Esta laminita que se está haciendo muy de la difícil, ahí se alcanza a ver parte de la primera lámina del interés compuesto. Está la tercera, ejemplo 2, siguiente laminita. A ver si lo podemos, que se vea un poquito mejor la lámina siguiente para poder, ahí está. Bueno, nos alcanza a ver un poquito, no se ve bien la información que se llegue a hacer un poquito más grande esta laminita para que se vea todo lo que es este ejemplo. Este ejemplo ya es uno de los últimos ejemplos para poder determinar ahora sí el interés compuesto. Esta parte también de los intereses por mencionar, compañeros, que se puede ver reflejado también en documentos por pagar. Ahora, ¿qué documentos tenemos por pagar? Bueno, hay un parés, en estos pagarés, pues bueno, la persona que está extendiendo el pagaré, pues tiende a mencionar un interés de ganancia sobre el préstamo o sobre la firma de este documento, sobre este pagaré que vayamos a firmar. Estos pagarés, por lo regular, llevan un interés simple, un interés simple que, pues bueno, solamente es cargar el interés. Si es un pagaré a tantas letras o es un pagaré, pues bueno, a un determinado tiempo, manejan y anexan lo que viene siendo este interés. Tanto un interés simple como un interés compuesto. Pero el interés compuesto se ve más reflejado cuando solicitamos préstamos bancarios. Tenemos que tener mucho cuidado que al momento de solicitar un préstamo bancario, solicitar a la institución bancaria la tabla de amortización sobre el préstamo que vayamos a solicitar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado también que si es una tasa variable o es una tasa fija. Como bien lo dice, la tasa variable tiende a incrementar la tasa de interés mensualmente y la tasa fija ya es un margen establecido por el tiempo en el cual se vaya a pagar este préstamo. Si manejan una tasa fija de que va a ser una tasa de interés de ganancia del 4%, pues bueno, ese 4% se va a mantener durante todo el tiempo que tardemos en pagar el préstamo solicitado a la institución bancaria. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque, como les decía, les repito, el banco nunca pierde. El banco siempre va a tratar de ganar un poco más del dinero del préstamo ya que nosotros hayamos solicitado. No se alcanza todavía a restablecer esta laminita, no se ve, nos está haciendo la mala jugada esta laminita, no se quiere dejar ver. Es un ejemplo que es muy sencillo, no se si se pueda tener solución o si no, lo voy a leer y espero que por ahí ya parece que se está cargando. Ok, ahí está. Ahí lo alcanzamos a ver. Vamos a aplicar este ejemplo 3 que es el último que tenemos sobre un préstamo bancario que se está realizando. El ejemplo 3 dice aplicar valor futuro sobre calcular el monto a pagar dentro de 18 meses por un préstamo bancario. Aquí está. Ya estamos. Ok, mi queridísima Eusebia. Mira, entiendo tu pregunta. Dice que es ¿qué tan conveniente es obtener un préstamo bancario de los que te ofrecen en esta época? Ok, vamos a desmenuzar. Si eres una persona física, yo te recomiendo que tú analices bien cuánto es el ingreso que tú tienes contra todos tus gastos que tú tengas. Ojo, te recuerdo que las instituciones bancarias ahorita tienen una facilidad muy enorme de hacerte un préstamo, pero sí debes de tener mucho cuidado con el interés que te está encargando porque hay instituciones bancarias que te ofrecen un préstamo muy, muy conveniente, pero que la tasa de interés está por las nubes. Te están cobrando mucho, mucho el interés. Eso sí, es como yo decía en la parte anterior, que debes de tener mucho cuidado si se trata de una tasa variable o se trata de una tasa fija. Solicita del préstamo que tú vayas a tener o que quieras recibir, que te den esa tabla de amortización, que sea un interés fijo para que te sea de mejor conveniencia. Ahora, que si es para una empresa, tú trabajas para una empresa, una persona moral, es conveniente primero que se haga un análisis financiero que en nuestros en nuestros estados financieros ver si la empresa está manteniendo. Ok, es para una persona, una persona física. Mira, Joan, yo te recomiendo que hagas una una autoevaluación en lo que tú percibes contra lo que son tus gastos. Sí, te puedo recomendar que puedas obtener un préstamo, pero con las con los puntos que yo acabo de mencionarte, que veas qué tasa es el que te están cargando, si es una tasa fija o una tasa variable. Ahí tienes que acercarte con el ejecutivo del banco y que tú hagas una 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 proyección. No hay que endeudarnos por solamente endeudarnos, compañeros, sino que si nos vamos a endeudar, que sea por un fin y que esa proyección de endeudamiento que nos vayamos a hacer, lo veamos reflejado en que con tus ingresos vayas a poder salir adelante y cubrir el préstamo bancario, porque si no logramos pagar lo que viene siendo este préstamo bancario, pues nos vamos a meter en grandes problemas con una cartera vencida, con las molestias que te hace cuando pasan a cobranza, o lo peor, que nos mandan a buro de crédito. Eusebio, yo te recomiendo primero que hagas una evaluación entre tus ingresos contra tus gastos. Ahora, vayamos a entender si quieres a lo mejor un préstamo para abrir un pequeño negocio, pues tienes que proyectarlo si ese negocio te puede, te va a dar los rendimientos para poder cubrir el préstamo bancario. Tienes que hacer una proyección de tu valor actual, como en las láminas pasadas, de tu proyección actual contra lo que vaya a ser tu valor final, que ese va a ser tu endeudamiento. No sé si quedó entendido, mi querida Eusebia. A ver, vamos a estar esperando. Vamos a... Ok, muchas gracias Eusebia. Si hay alguna otra duda, con mucho gusto, lo podemos responder. No, no te preocupes. Aquí estamos para responder las dudas que salgan. Vamos a... Regresando a esta lámina, a lo que es el ejemplo 3, nos dice que vamos a calcular el monto a pagar dentro de 18 meses por un préstamo bancario de 30 mil pesos. Aquí ya el banco nos está haciendo un préstamo de 30 mil pesos. Dice, si devenga un 22% nominal con capitalización trimestral. Aquí, mi querida Eusebia, te puede servir este pequeño ejemplo para que tú puedas determinar el valor final. Aquí, pues ahí marqué la solución. Tenemos que el valor actual son los 30 mil pesos. Valor actual me hago referencia a la inversión o al préstamo que nos está haciendo el banco. El N de... La N, la constante N, pues es el tiempo. Y ahí vemos que son 18 sobre 3. ¿Por qué son 18 sobre 3? Nos está diciendo que son 18 meses que se está devengando de manera trimestral. Entonces, esos 18 meses, pues lo dividimos entre 3 y ya tenemos ahí que son 6. Tenemos ahí el interés que es el punto 22 y obviamente, pues bueno, tenemos ahí el valor final que es el que vamos a calcular. Para determinar el monto acumulado del valor final luego de 18 meses equivale a 6 trimestres. Sí, recordemos que un año ¿cuántos trimestres tiene? Un año tiene 4 trimestres. Está haciendo referencia que son 18 meses que son 6 trimestres. De un capital inicial, de un préstamo por 30 mil pesos que nos hace el banco. Y nos dice que necesitamos calcular la tasa efectiva trimestral equivalente a partir de la tasa nominal con capitalización trimestral del 22%. Esa tasa de interés del 22% también lo vamos a calcular de manera trimestral y ahí viene que el interés trimestral es de 0.055. Hacemos una pequeña división del interés que es 22% nominal capitalizado en trimestre. Y un trimestre pues sabemos que ahí está la constante que es 4 igual a 0.055. Ya para obtener el monto a pagar pues bueno, aplicamos la fórmula del interés compuesto en donde vemos que el valor final va a ser igual a los 30 mil pesos al préstamo que nos hizo el banco por la constante que es 1 más el interés que es de 0.055 elevado a 6 que es los 6 trimestres. Ese es el tiempo que nos está mencionando aquí el problema. El número 6 significa el tiempo que son los 6 trimestres. Al momento de realizar esa operación compañero vemos que el monto a pagar es de 41 mil 365 pesos. Entonces quiere decir que si el banco nos está dando un préstamo de 30 mil pesos al final de ese tiempo nosotros estamos pagando 41 mil 365 pesos. Si hacemos una una resta de lo que es de los 30 mil pesos que el banco nos prestó contra el valor final el banco se está ganando una cantidad de 11 mil 365 pesos. Entonces veamos qué magnitud es de un préstamo que nos hace el banco para Ramón esto sería la corrida financiera ¿es correcto? mira es una parte importante si nos conviene o no nos conviene obtener un préstamo bancario debemos de ver si nos conviene o no nos conviene este es un ejemplo muy sencillo de lo que es un préstamo bancario como decía el banco pues siempre va a obtener una ganancia y en este pequeño ejercicio vemos que pues si obtiene una ganancia la institución bancaria y nosotros obviamente estamos cubriendo los 30 mil pesos pero estamos cubriendo aún más que es el interés de ganancia que se tiene el el banco ahora en la siguiente lámina vemos que ¿cómo vamos a registrarlo? recordemos que tanto una una reinversión un préstamo bancario nosotros como contadores lo tenemos que contabilizar tenemos que meterlo a nuestra contabilidad para llevar un un diario para llevar un asiento exacto sobre este este préstamo y vamos a ver en la siguiente y última lámina no sé si por ahí mi mi querido contador Octavio nos ayuda a pasar a la última lámina ok ahí tenemos el registro contable de este préstamo primeramente hacemos un asiento del préstamo vamos a cargar a nuestra cuenta de bancos que es el monto que son los 30 mil pesos con abono al préstamo que son 30 mil pesos ahí está nuestro primer asiento ya tenemos registrado el préstamo ya tenemos registrado este esta parte importante pero ahora viene el asiento para pagar el préstamo bancario ahí viene que el registro o el asiento para hacer el préstamo mensual ahí lo puse que son 18 meses tenemos que el préstamo nos nos viene saliendo que por mes cargamos 1666.66 ¿cómo obtuve esta cantidad? pues vamos a dividir que son los 30 mil entre los 18 meses y eso nos va a dar el total que son 1666.66 ¿sí? ahora el interés recordemos que el interés que se obtuvo sobre el préstamo pues bueno solamente nos cabe hacer una pequeña resta del total que nosotros tenemos ¿cuál es nuestro total que obtuvimos en este pequeño problema obtuvimos un valor final de 41.365 entonces para obtener el total del interés eso le restamos los 30 mil del préstamo inicial y vamos a obtener la cantidad de 11.365 pesos eso es el interés pero hacerlo de manera mensual entonces lo dividimos que son esos 11.365 entre los 18 meses para poder registrarlo y ahí tenemos que nuestra cantidad de interés mensual es de 631.38 y con abono a bancos el abono a bancos pues obviamente es lo que se va a pagar el total del préstamo con el interés que van a ser los 2298.04 al mes y para que esto nos pueda hacer el ajuste sobre este asiento pues vamos a ver que estos 2298.04 si lo multiplicamos por los 18 meses pues bueno tenemos que son 41.364.72 obviamente hay una diferencia con las con los centavos para poderlo cerrar vemos que nuestro ajuste si si va bien de la mano nuestro asiento contable va bien para el momento de realizar el pago del préstamo ya sea solicitado a 18 a 12 a 24 a 36 meses al tiempo que ustedes designen para poder o que la institución bancaria otorgue para poder cubrir el préstamo si lo tenemos que registrar contablemente claro que sí es a fuerzas que lo tenemos que registrar y bueno ahí está nuestro registro contable de nuestro préstamo no sé si hay alguna alguna pequeña duda que tengan para poder este solucionarla y si no pues vamos a concluir en que las finanzas parte de lo que es este interés compuesto lo vemos reflejado en préstamos bancarios en documentos por pagar que puede ser pagarés etcétera etcétera en que nos ayuda mucho más que nada esto de las finanzas lo dejo a criterio de cada persona física y de cada sociedad de cada socio que tenga una empresa nosotros como contadores nos ayuda mucho para hacer una proyección financiera una proyección empresarial de que la empresa vaya a mantener una fuerza durante 1, 2, 3, 4, 5 o años años más que pueda ser una empresa fuerte y si vemos que hay una empresa al momento de analizar los estados financieros y hacer un proyecto de inversión a largo plazo o a en el tiempo pues tomemos la buena decisión las finanzas nos lleva más para hacer una buena toma de decisión nivel de una sociedad o de los accionistas para que la empresa siga manteniendo su ciclo siga manteniendo su fuerza más adelante pues con esto terminamos no sé si hay algún comentario que nos quieran brindar nuestro buen contador Octavio ya para despedirnos espero les haya gustado esta pequeña presentación de un tema totalmente muy resumido está muy resumido este tema de interés compuesto tenemos interés compuesto con descuento tenemos interés simple con descuento tenemos interés simple tenemos muchas maneras de cómo trabajan las instituciones financieras espero les haya gustado mucho muchas gracias por su tiempo este hermoso auditorio a todos un fuerte abrazo muchas gracias por acompañarme y dejo este lugar a nuestro buen contador Octavio Ávila para que bueno nos nos pueda reforzar un poquito más sobre este tema muchísimas gracias muy feliz por esta esta aula estoy contento por ver que si les 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 pareció interesante esta esta pequeña pequeña charla muchas gracias a todos dios los bendiga muchísimo y dejo a mi coach buen contador Octavio Ávila pues Joshua muchas gracias por venir con este tema y recordarnos a todos contadores públicos pues primero que nada somos financieros nos hemos envuelto mucho en el tema fiscal en el tema de auditoría en el tema administrativo pero primero somos financieros para cualquier tema que quieras ver de nuestra carrera tenemos que ser financieros justamente y es un tema que lo hemos dejado un poquito de lado muchas gracias por recordarnos muy interesante lo que planteaba si usted por ahí Cristela nuestra buena amiga de Barajos se preguntaba que tan interesante o conveniente puede ser tomar los préstamos que se están ofreciendo ahorita tanto para persona moral como para persona física de todo estimada Cristela y amigas amigos todos pues que depende de la circunstancia de cada de cada uno en particular si te es conveniente tomar ese crédito comentarles que ahorita con lo que viene en enero con el cambio de presidencia en Estados Unidos que ya sabemos que luego la mayoría de las veces son tendenciosos los movimientos en el dólar en el movimiento en las tasas de interés no tanto apegados a una realidad sino que tendencioso este pudiera pudiera ser algo interesante ahorita Cristela pues imagínate si tú amarras un crédito ahorita con una tasa del 13 14% anual o máximo 17% que están dando ahorita pues está interesante porque andarías pagando por ahí en 1.5 mensual y lo amarrarías ahorita y a tasa y a tasa fija a dos años o tres años pudiera ser interesante pero siempre y cuando realmente lo utilices este préstamo para producir para generar porque si lo vas a dar otro uso pues después para que recuperes para pagarlo puede ser lo interesante de ver qué tan conveniente es o pudiera ser alguna forma de pagar pasivos que te pudiera permitir seguir sobreviviendo y caminando que te dé ese espacio ese oxígeno para seguir caminando pero hoy al día de hoy si tú tienes la posibilidad de este préstamo y es una tasa baja y la vas a amarrar a dos años fija pues está interesante que lo pudieras ver pero hay que hacerlo en cada caso pues te agradezco mucho que nos hayas refrescado la memoria primero que nada somos financieros la verdad te felicito lo hiciste muy bien en la exposición me encantó mucho el entusiasmo cuando lo que le estás haciendo nos contactaste a todos con este entusiasmo sigue sigue así vas muy bien y pues aquí el aula está a tu disposición tanto la del Estado de México con nuestro buen amigo Mayer como el aula en general para que nos sigas compartiendo temas yo estoy muchas felicidades y pues muchas gracias a todos por acompañarnos y estar aquí ahora sí apadrinando a nuestro buen fue su primer programa en el aula virtual muchas gracias a todos nos vemos ahorita en un momento desde el micro Santa hasta la próxima hasta la próxima Gracias.